¿Cómo están amigos de la aplicación de Fútbol Connect? Soy Rodrigo Slava y los acompañaré desde Bolivia. En esta oportunidad conoceremos a los integrantes de una gran escuela de fútbol. Nuestra aplicación futbolera crece cada día más a nivel internacional y queremos que tú seas parte de ello. En esta oportunidad es la Escuela de Fútbol Supercampeones de Santa Cruz, Bolivia. Ellos ya forman parte de esta gran comunidad futbolera y queremos que tú nos acompañes a ver cómo promocionan su talento dentro de ella. ¡Acompáñanos! En el buscador escriba el nombre de la escuela que queramos encontrar, por ejemplo, la Escuela de Fútbol Supercampeones y a continuación aparecerán los jugadores y entrenadoras de la Escuela Supercampeones de Santa Cruz de la Sierra de Bolivia. Podemos seleccionar para ver detalladamente algún jugador o entrenadora del equipo. ¡Supercampeones! Ahora, para ver detalladamente los perfiles y las tarjetas de Fútbol Connect, escribimos el nombre de la entrenadora Nathalie Rivero en el buscador. Ya a continuación aparecerá su tarjeta de Fútbol Connect con su información futbolera. También puedes ver a la entrenadora y jugadora Morón. Podemos ver detalladamente su perfil. Y no puede faltar la jugadora y entrenadora Erika con sus logros obtenidos. Tú también haz como el equipo de Fútbol Supercampeones, ya que forman parte de la app de Fútbol Connect. Podemos ver a los niños y niñas que son parte de la Escuela Supercampeones de Santa Cruz de la Sierra de Bolivia. Ellos son parte de la aplicación futbolera de Fútbol Connect, donde pueden disfrutar contenido futbolístico al igual mostrar su talento y potencial a nivel mundial con sus fotos y videos. Ya que la app cuenta con promotores, entrenadores, inversionistas, jugadores alrededor del mundo, la Escuela de Fútbol Supercampeones de Santa Cruz de la Sierra de Bolivia, ya está compartiendo y siguiendo a sus equipos favoritos. No te quedes fuera y sé parte de la mejor comunidad futbolera. No olvides que puedes agregar como amigo a jugadores, entrenadores, empresarios y a mucha gente talentosa en el ámbito futbolístico. ¿Qué esperas? Tú también se parte como la Escuela de Supercampeones en la app de Fútbol Connect. ¿Y tú qué esperas para descargar la aplicación Fútbol Connect? Y sigue los pasos de la Escuela de Fútbol Supercampeones. Puedes compartir tu talento a nivel nacional e internacional. También puedes seguir los resultados de tus equipos favoritos en simultáneo y también puedes seguir a todas las ligas del mundo. Encuentra esto y mucho más solo en tu aplicación de Fútbol Connect.